hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos el fútbol colombiano está de luto murió hoy el reconocido futbolista en un atentado que dejó dos muertos y seis personas más heridas en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dos muertos y seis heridos dejó un atentado a bala en una vivienda de barranquilla donde falleció yosimar yair payares ojeda de 28 años quien era el jugador del club atlético junior y de la selección colombia la otra víctima fue identificada como reinaldo martínez perea quien también era fanático del fútbol el hecho ocurrió en la tarde de este lunes festivo 12 de junio en el barrio siape exactamente en la calle 85 con carrera 82 al norte de la ciudad de barranquilla lo que se sabe es que payares terminó de jugar un partido y se fue con sus amigos a una casa del sector cuando varios hombres se bajaron de un carro un chevro le dispar y comenzaron a disparar contra los que estaban presentes en la vivienda según el citado medio los sujetos sin mediar palabra impactaron con arma de fuego contra estos ciudadanos informó el coronel óscar tasa suárez comandante encargado de la policía metropolitana de barranquilla en el atentado seis personas quedaron heridas las cuales fueron identificadas como juliet paola torres cabrera de 29 años paula andrés orozco jiménez de 27 julio sebastián álvarez hernández de 23 alexander mora peña de 24 fan y paola cortés ferrer de 36 y jonathan alberto quintero todas están en centros médicos de la ciudad y con pronósticos reservados según el portal regional para la policía nacional el atentado iba dirigido contra un sujeto conocido como alias balín reconocido delincuente del sector no obstante entre las personas que resultaron lesionadas varias figuran con un prontuario delictivo por esta razón las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con el paradero de los delincuentes que perpetraron este atentado en cuanto a payares el futbolista compartió durante su carrera con jugadores como sebastián viera teófilo gutiérrez entre otros pasen su tumba y nuestro más sentido pésame para familiares amigos y colegas del querido futbolista no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima